Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Y acaso va por direa abierta Atlético San Luis contra Santos Laguna en vivo, donde ver online y hora jornada 10 de la Liga MX, apertura 2024? Este sábado la Liga MX tendrá el partido entre Atlético San Luis contra Santos Laguna por la jornada 10 de la apertura 2024, por lo que en Fox Sports te traemos todos los detalles de dónde y a qué hora podrás ver el encuentro. Ambos equipos se encuentran en dos panoramas distintos en este momento, pues mientras los potosinos intentarán escalar posiciones en la tabla de búsqueda de la Liguilla Directa, los de la Laguna buscarán sumar puntos para meterse en puestos de play-in. Pero ¿cómo llegan Atlético de San Luis y Santos Laguna al partido de la jornada 10? Atlético San Luis, los dirigidos por Dominic Torrent, marchan en la séptima posición de la apertura 2024, aunque con muchos altibajos, sobre todo en sus últimos cinco encuentros, pues si bien le quitaron el invicto a Cruz Azul y Atlas, también sufrieron derrotas contra Tigres, Toluca y León, por lo que buscarán de nueva cuenta la victoria en contra de Santos Laguna. Santos Laguna, por su parte, los de la comarca lagunera no han tenido el mejor de sus torneos, pues de la mano de Nacho Ambriz apenas suben dos victorias, dos empates y cinco derrotas en el certamen. De momento se encuentran en la décimo cuarta posición de la Liga con ocho puntos. No obstante, de mejorar su rendimiento, aún podrán soñar con meterse en puestos de play-in. ¿A qué hora y dónde juegan Atlético de San Luis contra Santos Laguna? El partido entre Potosinos y Guerrero se disputará en el estadio Alfonso Lastras. Como parte de la jornada 10 de la apertura 2024, el pitazo inicial será a las 21 horas, tiempo del Centro de México, este sábado 28 de septiembre, donde verá el Atlético de San Luis contra Santos por TV o por streaming. El partido que cerrará la jornada sabatina de la Liga MX entre Santos contra San Luis lo podrás disfrutar por la señal de ESPN en TV de paga. Aunque si eres de los que disfrutan verlo de manera online, lo podrás seguir por la plataforma de streaming Disney+. Luego de la práctica, el defensor Aldo López, quien suma más de 400 minutos de juego en la presente campaña, opinó sobre la complejidad que tendrá el partido ante los rojiblancos. Gracias a Dios sumamos una victoria más en este torneo, en nuestra casa y con nuestra gente. Ahora estamos enfocados en el partido contra Atlético de San Luis. Ha sido una semana muy intensa, de trabajo muy duro, porque vamos a enfrentar a un equipo que de local es de lo mejor en el torneo. Entonces, nos estamos preparando muy bien para pelear por los 3 puntos. Acerca de su adaptación a una nueva posición, recuerdo que desde el torneo pasado lo han alineado de lateral por derecha, así que no es una posición que desconoce. En este torneo, el profesor Nacho Ambris me ha utilizado más ahí y me estoy adaptando bien a su idea de juego. Donde me toques estar, voy a dar mi 100%. Por lo anterior, se encuentra listo para la visita al Atlético de San Luis, partido que espera muy intenso y que el local sabe aprovechar su casa. Espero un encuentro de mucha versatilidad. Sabemos que el rival juega mucho al toque con la posición de balón. Nosotros estamos buscando sus debilidades para encontrar estar lo que hace. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.